¡Suscríbete al canal! 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 lo comenzó a plasmar en otras situaciones como tal pero ellos jugaban por ejemplo computadoras juntos donde Kino ranta con otras personas también y de ahí viene alguna ¿qué cosa? ¿con qué? y de ahí viene por ejemplo si no me equivoco ¿por qué solo está Diego ahí? no, ese es el monitor yo también me acabaría porque eso me desespero porque soy solito yo y por eso el monitor que es solo una de las cámaras y por eso yo amo ese puesto sí, porque siempre te mandan aquí oye Andy de ahí viene el bótate ya te voy a ponchar de esos juegos viene el bótate ¿verdad? directamente el bótate era lanzarte por eso yo sé pero viene de ahí ¿no? no no viene de ahí borra el cassette ahí lo dije ya con unas personas originalmente el bótate viene de dos partes la primera es cuando hace años yo estaba en un partido de fútbol y a estos hijos de puta se no se les ocurrió mejor huevada que cuando estaban perdiendo que se boten en el área entonces cuando estaba entrando al área y no metían gol y estaban bótate bótate para generar el penal ya ya pero eso no lo escuchamos ninguno de nosotros tú solito se te quedó en la cabeza sí, se me quedó en la cabeza y después ya hice match cuando este es el más estúpido del mundo es que así salen las cosas más difíciles yo sé, porque la gente sepa estábamos yendo a la playa con unas amigas yo estaba en la parte de atrás y no se veía estaba todo oscuro y una man era un cuadro un poco alto y se queda así y no sé quién fue que gritó bótate pero era pero era una una man así así, ¿no? entonces se lo dijo muy chistoso bótate ya se me quedó segunda vez ya segunda vez oye pero no dije nada donde lo comencé a decir este ya era ahí en la red que era de lánzate y todos y todos ya el bótate era aplastar entrar pero también pasaba que entraba a la matrix y el juego cargaba mal y tenías que salirte también entonces ahí bótate y el soltero el bótate era anda este yo supongo yo supongo que ya no tenía ni sentido quiero aclarar algo solo lo decía Fernando claro solo el personaje me encuentro a veces en la calle Diego di bótate y yo yo no digo bótate pero no aquí yo vi pero vuelve a ver hijito claro lo dice Fernando oye Diego para esto su actriz de compromiso es una de las series más exitosas que ha habido que hubo es que hay mucha hay mucha gente hay mucha sí porque hay mucha gente que no ha visto el programa y están hablando como que si Daniel tú lo has visto Daniel 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 Rosario y yo siempre estamos conectados y sí de hecho para las nuevas generaciones a pesar de que como han visto aquí estos guapos y yo somos atemporales por favor yo aplico a cualquier generación gracias pero tengo que decir y lo digo como televidente porque yo sigo diciendo que yo soy el más televidente ya estoy rodeado de hombres que admiro tantísimo y yo sí me quedaba para ver cuando lo pasaban para el reprise me acuerdo que en una época los reprisaban tú sí lo viste domingo una de la mañana y lo volví a ver y lo volví a ver yo insistí que también la comunidad de borrachos tenía que ver a la madrugada que llegaba a esa hora entonces por favor repita yo gozaba algo a ver tengo que acotar algo que me enganchó a mí mucho con el programa es que igual hace muchos años tuve el placer de compartir con Andrés y ver que el personaje es real en la vida real es alguien ocurrente chistoso con una agilidad mental increíble te vuelve te engancha más con la televisión cuando tú puedes palpar algo en vivo de lo que ves en la pantalla ¿cuándo fue eso? uy mejor no te cuento es que por si acaso porque son varias anécdotas pero estaba consciente claro no estábamos muy conscientes es que hay que diferenciar el sentido digamos que estábamos en chongón pero ya no hay esa fiesta ya no hay pero cuando había fue la primera vez que escuché la canción del hombre de Bucana yo pienso que quizás esa fue la parte fundamental de la serie fue que era una época en que no solamente podías ser irreverente sino podías exceder tocamos temas que nunca había tocado nadie era muy adelantado nosotros nosotros hacíamos algunas locuras pero no sé estaba mal visto eso muchas veces primero chongón no chongón primero chongón 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 y en chongón es que algo me dice explícalo bien no sé por qué una luz así explícalo bien hay muchos hijos de putas ahorita que están pensando dónde están las llaves y conmigo pues estábamos en chongón antes había unas mega fiestas que las hacían por allá que era de raves y todas las notas y de hecho decían no lleves el celular esa era una de las consignas que yo iba con la pilu ¿no te acuerdas de la pilu? ¿cómo no me acuerdo de la pilu si por la pilu te conocí? por acuerdo que estábamos con Roberto se fue la luz espérate y por si acaso se fue la luz se acabó la fiesta pero ese man se sentó y nos sentó a todos en una ronda y nos cantó por primera vez la canción del hombre de bucanas que estábamos todos loquísimos contigo Andrés por favor Andrés por favor yo me imagino Andrés por favor yo bailaba el hombre de bucanas Andrés ¿cómo fue eso? yo tengo idea que les voy a cantar la canción del hombre de bucanas ¿sabes la historia de Muñiz de que hizo Malco que no se acuerda nada? sí ya eso no tengo idea de lo que estás hablando cuéntalo porque me voy a enterar bueno no fue increíble se fue la luz en tremenda fiesta y todos nos sentamos alrededor tuyo y dices bueno no hay luz les voy a contar la historia del hombre de bucanas brother no sabes lo que era y tú cantabas la canción del hombre de bucanas son hombres de bucanas son hombres de bucanas y todos éramos así esto tiene que haber sido así no 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 claro fui a cantar estabas en un rey habían otras cosas también no solo eso entonces realmente cuando para las nuevas generaciones que nos ven y todos los que conectamos emocionalmente con una era que marcó solteros sin compromiso nos conectamos con la irreverencia que dice Javier era un programa muy adelantado para su época despertó emociones increíbles creo que nos ayudó a muchas personas a liberarnos porque ya fue normal ver un personaje gay que era querido y amado por su comunidad no en realidad no había no pero igual igual el man era bacán algunos si porque no lo entendían no entendían que no estábamos por ejemplo el negro el negro era admirado en Esmeralda el negro era destacado el man contó el negro que una vez se fue a Esmeralda y que era casi casi que un casi 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 un artista no 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 y es un dato curioso porque en la serie bueno y esto lo hemos hablado y lo ha hablado también Andrés sí era un humor negro pero era una manera de señalar nuestros problemas claro no era una apología al tema era no era una burla de la situación per se era hey esta es nuestra realidad es un reflejo de la sociedad por Manolo Manolo Ricardo González era el más exitoso el más honrado sí ajá y era y todo el mundo abusaba de su confianza y estos manes blanquitos de bien y todo exacto inútiles eran inútiles vividores dañados correctamente tenemos un mensaje que dice me he devorado podemos empezar por ahí no tranquilo todos los capítulos de huevo frito y sufro ansiedad por ver los nuevos buen programa felicidades por aquí con mi esposo también maratoneando el fin de semana los capítulos que no hemos visto de huevo frito muchos éxitos huevo frito ahora en Canal Amoridad TV amigos que nos ven y leen los comentarios por favor suscribirse bueno este es conmigo pero me da vergüenza leerlo a mí mismo ¿por qué? porque me da vergüenza leé pucheguito huevo frito es brutal con Diego le da toque de amargura al programa gracias esa es mi mamá que escribió no ya no fue antes otra persona ¿qué programa? yo lo comencé a ver en la parte de pandemia cuando dice la mamá que se va a morir si fuera mi mamá ahorita le pediría otra cosa me acuerdo de solteros el del principio y más o menos solteros cuando salió gracias a una marca de cerveza claro eso es digital eso es digital a ver hablemos de solteros yo creo que la gente que nos está viendo que además debe suscribirse debe hacer click en la campanita si hablamos de la serie un recuerdo bueno una anécdota oye pero sigue solteros en el canal de Brahma no tengo idea porque ya hace 20 años deberían haberlo sacado creo que lo bajaron bueno ya vamos a buscar pero si cuente cuente alguna anécdota yo me he quedado callado escuchando una anécdota yo fui como cinco veces al programa Danilo fue en la primera temporada fue primera temporada era nuestro comodín famoso exactamente y era más duro era horrible es que sabes que yo he encantado era durísimo yo llegaba yo llegaba al programa y veía todos estos manes con mucha experiencia de verdad que yo yo admiro muchísimo los admiro muchísimo cuando ya coges confianza en la serie es como el chavo mira el primer capítulo y ya mira el primer pero yo llegaba y yo veía que nadie o sea se aprendía no tenían guión o sea no tenían nada ni un o sea solo hablaban no se había guión sino que ya lo leíamos exacto pero era impresionante porque yo creo que por lo menos el 60% de lo que hablaban era improvisado o era lo que le salga a cada uno había una lectura de mesa y muchas cosas en la lectura de mesa salían y se incorporaban o sea ya sabían lo que ibas a hacer pero a mí me decían Danilo tienes que decir cuatro palabras y yo me las memorizaba para decir esas cuatro palabras yo no entendía que podías decirlo a tu manera yo me acuerdo que Pelacho le dice yo me acuerdo que algo estaba haciendo estábamos en la escena y entraba Danilo que sí que no entonces la primera es como que salió así como que ni bien terminó de actuar ya quedó entonces Pelacho como que oye tú como que te sale súper natural tienes experiencia en esto y bueno sí no ni Gabri estás haciendo horrible estás haciendo fatal pana por favor Danilo yo me acuerdo poco a poco se comienzan a aclarar las cosas este era tan acartonado que te vas a aprender te vas a preguntar de qué que a ti te gusta el helado de mora y tú tienes que decir me gusta el helado de mora eso todo lo tienen que decir ya perfecto decía y oye que no sé qué y a ti no a mí me gusta el helado de mora y si yo lo grabe improvisar y así ah sí de qué sabor claro claro que acá lo mataste por supuesto corten decía corten así imbécil así imbécil no pues tenía que entrar a cantar y le salía bien claro y el ojito pues también salí muchas veces en el ojito de la puerta a ver también no es por defender a Danilo que también es multifacético y ahora mira es productor y no no es todo yo lo aplaudo yo lo aplaudo yo lo aplaudo a mi hermano pero también me pongo a ver yo soy empático contigo porque a ver ahora que estamos en una generación donde estamos acostumbrados a estar siempre frente a una cámara es más fácil pero en esa época a ver ustedes eran los titanes de la televisión o el productor brother era te digo yo como televidente era inalcanzable entonces salir ahí sí era mucha presión para alguien que no estaba acostumbrado quizás ese es uno de los a mí a mí muchas veces me preguntan ¿por qué no lo siguieron haciendo? y después lo volvimos a hacer ojo pero hay un motivo por el que se dejó de hacer en televisión y es que se hizo creo que por 7 o 6 años seguidos una locura y y es difícil pues que la economía de un país va cambiando en esos 6 años ¿cuántos capítulos hicimos? 200 más o menos no lo recuerdo más de 200 le pasamos a Batman pero es difícil que las aspiraciones en serio Batman y Robin tenía menos tiene 160 y pico había temporadas había temporadas de 30 capítulos una temporada de 30 capítulos de 26 capítulos y igual voy a aprovechar esta cámara pública para decir que los detesto a los dos cuando por diferentes razones todos se fueron y ese soltero quedó y era yo lloraba con esos griegos yo me fui porque estaba hasta en las huevas no ya pasó no me importan las razones hasta en las huevas y se lo he dicho a todos claro o sea esto esto no es este es Batman y Robin sin Batman no puedes nadie quiere ver solo a Robin protagonista o sea estamos locos el monito mira la serie que se fue Charlie Sheen el monito ¿cómo vas a sacar a Charlie Sheen de esa serie? a ver fue turísimo yo ya dejé de ver exactamente cuando salió Charlie Sheen yo propuse yo propuse soluciones y ninguna de las soluciones fueron aceptadas y en ese momento yo dije bueno sigue tú yo ya no puedo más que esa historia yo quisiera saber anécdotas algo que los haya matado de risa algo comprometedor te voy a contar algo una vez te hablo de solteros que fue creo que la primera serie que no usó sets sino alquiló lugares de verdad lugares de verdad increíble eso fue lo primero y me acuerdo que salió en el universo es que es lindo fetichismo en televisión y había una escena que hombre una vez cogió un calzón y se lo ha puesto en la taza claro bueno eso salió en el universo fetichismo en televisión esa fue mi primera introducción a la pasilla que yo dije un día siempre hablábamos de que estaban fumando que por cierto nunca mostramos el acto solo el álbum claro que esa idea la sacamos de That's 70 Shows exacto se habla mucho mucho pero no se muestra nada entonces hay que ser medio tampoco tienes que ser un poco irresponsable y hace 20 años igual lo haría ahora tampoco lo mostraría teníamos un equipo muy talentoso Juan Salazar gente el equipo técnico Maiko Navarrete en su momento también había unos que eran malísimos al principio ¿sabes lo que pasa? sigo esperando la anécdota grabamos en un departamento y el departamento estaba dividido por la mitad donde ustedes veían la puerta de nosotros y estaba la puerta de la flaca de la flaca rica la flaca buena no era al otro lado y eran dos departamentos por eso cuando ustedes veían las escenas hay yo tengo uno ¿qué cosa? está buscando algo chistoso aquí viene aquí viene tranquilo donde veían la casa de la flaca solo se veía la sala y la casa de nosotros se veía en nuestros cuartos y eran cuchitiles de chiquititos y éramos un equipo producción de 20 personas y todo y había alguien en el equipo producción que era bastante gordito el gordo el gordo la comunidad de gordos mensurando el gordo mariscal entonces el gordito mariscal hacía calor y todo y uno está con hambre pero el gordito antes de que llegue la comida el man ya preguntaba a quien no iba a comer porque ya quería un segundo plato eso es pelacho 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 le desesperaba porque también como que le hace daño pues al manito y aparte la casa tenía dos baños no era porque le hacía daño era porque me cabría ver un gordo que pedía más comida yo trato de darle humanidad a este infeliz y no se puede no lo hago más que te maten en los comentarios la cuestión es que la cuestión es que había un bañito ahí atrás un baño ahí atrás y el pana era el que más afectaba el baño el que más feo cagaba era horrible y se afectaba toda la casa porque era chiquitito y aparte comía doble entonces pelacho ya una vez oye aquí sucede el invad pero ya una vez ya pelacho un vientaco ñaño para este hueviput pelacho como que se aguanta no va a ir de una y dice como que se aguantó y un día si el baño estaba terrible lo limpiaron y llega y ni bien está llegando la comida el man ya ustedes ya saben el que no quiere este man ya pues hasta cuándo ya loco para brother en serio cagas hediondo cagas feísimo tapas ese baño comes dos tres veces pana te vas a morir por favor el man se ríe el man no te rías que es súper serio lo que te estoy diciendo con cariño pero si y por si acaso tenía toda la razón pelacho tenía la razón no sé si dejó de comer o no pero ya dejó de oler después creo que ya si es de su casa no ya creo que se murió no no se murió no no se ha muerto está flaquísimo la cantidad de gente importante que inició su carrera y pasó por solteros el panita que era mesero de los arbolitos a la persona chiquita cuando trataba oye pero no quiero escuchar tu historia ya va más que talentoso más que talentoso que el grupo yo creo que lo más importante como en el fútbol es que todos entendían el humor todos se complementaron entonces alguien decía oye estuvimos aprendiendo todos del humor de ustedes y los técnicos y los técnicos y todos ya comenzaron a morder y entonces decían oye no pero es que Fernando si se va a poner se pondría esto y hasta los planos salen diferentes entonces claro eso fue lo que yo considero fue lo más bacán ahora vamos a una anécdota había una vez yo tenía la costumbre de de joder mucho en realidad no no te creo y siempre por ejemplo al equipo técnico cuando pasaba un avión cuando pasaba un avión este me dio por ese sí se murió por si acaso no lo mató él falleció después de unos años descansando y te pegaban en la frente pero así avión te tienes que proteger para que no te peguen ya así era jodas pero si este no era avión podías recibir represalias claro ya que eran eran costosas y graves entonces eso tenía reglas tú tenías que demostrar ve y si lo así este imperceptible ahí ya está ahí ya está y entonces todo el mundo tenía que estar así en el set y a quién le pegaron Wilson Olaya pobrecito a un mono ah no eso fue una vez trajeron a un mono un mono de circo ya trajeron a un mono y ataron al mono en la yo no estaba porque si no tú no estabas estaba estaba Tabata estaba Tabata y me acuerdo clarito de Tabata y de Ricardo del Negro que estaban estaba ya acostado en la cama y aquí no me acuerdo si estaba este Sebastián bueno estábamos leyendo un cuarto con el mono atado a la reja no ya estábamos leyendo el libreto ya y estamos leyendo y veo que pasó un avión así y el mono no era que no se había el libreto espérate sí entonces este yo veo yo veo yo le iba a hacer avión al mono pero era una este chiquito sí el agua avión lo mato entonces ya andaba recho por eso no podía hacerlo entonces en eso comenzamos a leer el libreto y ha salido una parte y el mono sale lee bien lee lee y coge el libreto y le lanzo al mono lee lee libreto lee así a ver no era un monito chiquito así no era un mono más o menos así ya loco se volvió loco ese mono se abalanza encima mío y la cadena justo llegó al nivel y se queda así tuc y yo así y el man comenzó a gritar el man coge la cadena y comenzaba a hablarla así y hacer así maricón se va se va a la reja y con las piernas y comienza a hacer así para irte a pegar tanto te odio nunca vi una reacción en un animal así tú lo veías a ricardo que estaba así en la cama se comenzó claro estaba taquera gorda se comenzó a moldear con la esquina como se comenzó a moldear con la esquina del cuarto y yo estaba en una esquinita que yo no la puerta estaba acá y si yo avanzaba el mono me agarraba yo solo le pedía al señor que en ese momento así creía que no la vaya a soltar que no la vaya a soltar porque no es que tenía candado me imagino que lo hicieron así y este mono seguía haciendo así y me miraba me miraba y por suerte entró creo que Anita y llamó al tipo y ahí lo cogió pero qué pasó no sé este mono es la última vez que me traía un mono tan agresivo pero no con todo esto aparte yo eres picado y Wilson el que hablamos ahí porque la historia iba por ahí este man Wilson una vez se lo hizo durísimo y Pelacho y entonces una vez Wilson estaba dormido fue estar dormido y Pelacho obviamente está la regla que él mismo puso si no pasa avión no puedes hacer nada entonces le dice a un pan a otro man tú hagas así como que fuera un avión entonces eso es lo que dice que era cabreado porque a papá a la cara es más picadísimo me dieron y efectivo era avión Pelacho tú panas así y el man no tomas nada o así y no es que agarró y le dice agarró una guía telefónica no y dormido lo desbarataste avión avión oigan eso es maldad ese man salía a las lágrimas no me puedo hacer esto no me puedo hacer esto Anita y todos no si pasó un avión el man hizo así ahorita es válido ahorita que hablas de Wilson yo si creo que puedo recordar cuatro años después tuvo tu humor en cerebral pero no tuve no fuiste tú no fui yo con Wilson yo recuerdo que toda la primera temporada yo me quejaba del audio es que era malo que pasa con el audio que el audio que el audio Wilson no si se escucha si todo bien creo que por la segunda temporada el tipo un día viene y me dice soy sordo puedo irme puedo faltar mañana porque me voy a operar y de que te vas a operar del oído no él había resultado ser sordo mi hijo es como me ha tocado trabajar en producciones el man que sostiene el boom es el man más chiquito de todos claro ¿cómo es posible que grabas así? claro el boom así no te pega así en serio en la última en la última ahorita aquí dice que hace cuarentonas es más bajito es más bajito me llegaba por aquí y el man es el que sostiene el boom y le reclamaban y yo no sé cómo le puedes reclamar pues si lo contrataste para ese puesto bueno gracias gracias Andrés realmente ha sido chévere y el sushi eso viene ahí vamos ahí vamos porque hoy nos acompaña Sushi Saso que te invita a disfrutar de lo mejor en la comida japonesa sushi rolls ramen entre muchos platos más Sushi Saso Restobar está en Urdeza en Aventura Plaza ahí donde el Iguanota ¿no? ajá y también en San Borondón en el Food Garden y como siempre Sushi Saso servicio a domicilio teléfono 0984541910 ahí está bien perfecto perfecto un aplauso en Instagram como Sushi Saso miren esta maravilla también tenemos uno vegetariano hay unos vegetarianos para Diego nadie más se puede comer pueden pedirlas pueden pedirlos cuando vayan a Sushi Saso nadie más se puede comer Andrés muchísimas gracias hermano por venir de verdad es un placer si te vas a comer vamos a promocionarlo no si te vamos a comer es como son de mentira ajá se devuelven mentira no de verdad muchísimas gracias esta es tu casa como dice Diego y esperamos tenerte de vuelta en otro programa por favor cámbale el nombre ya le voy a cambiar bueno chicos nos vemos gracias a todos gracias a todos feliz fin de semana chau 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 ¡Suscríbete!